¡Oh no! ¡Dios mío! ¡Es horrible! ¡Destruiré a mi hobby! ¡No! ¡Dios santo! ¡La miniatura! ¡Y que maravilloso de mi pierna! ¡Muy buenas Wargamers! Aquí estoy que os voy a enseñar mi primera lista de King of War a todos los Cowboys, que me da que así os voy a llamar cariñosamente. De Orcos, que voy a jugar mañana en la tienda Emmys Málaga. La lista son 960 puntos, es mi primera lista y bueno, voy a enseñarosla. Aquí la podéis ver en su totalidad. Empezamos con 3 unidades. Esta, esta de aquí y estas son de grandes hachas, sin músico ni puertas de estandarte, o sea, peladas. Diez. La peana, pese a la discusión que hemos estado teniendo estos días en el foro de Somos Fan de Rorco, o no, foro no, en la página de Facebook de Somos Fan de Rorco, al final sobre los fillers he decidido que sean 10. La peana un poquito más grande para decorarla. Espero que no afecte mucho a los jugadores, si no ya lo cambiaría. Son 3 de 10 grandes hachas. Ya os digo, sin músico ni puertas de estandarte. Aquí tengo un troll que no sé si lo pondré, porque os explico. Vale 50 puntos. Me sobran, o me faltan 40 para los 1000. Igual me lo voy a llevar por si mañana me da por quitar algún músico o algún puerto de estandarte de alguna unidad para meterlo. Creo que no lo haré, pero está ahí, por si acaso. Dos unidades con puerto de estandarte y músico de Gore Riders, que lo llamaré yo, Ginete Jabalik, como siempre. Son 2 de 10. ¿Veis? Me encantan estas miniaturas. Dos unidades grandes de ataque. El Kruger con filo cortante y el puerto de estandarte sin nada. Esta es la tercera unidad de grande hacha y un gigante. Como veis en conjunto, esto ya os digo, que esto es opcional. En principio no va a estar, si quiero lo quito para hacerlo. En conjunto, a mí me parece bonita la lista. Son muy pocas unidades, pero... Prefiero hacerlo así, como es mi primera partida, para aprender a jugar, ¿no? No volverme loco. Seguramente en otras partidas haré mucho, con el spam de unidades pequeñas, pero así ahora me gustan. Y como regalo, bueno, regalo de estas bandejas, me las encontré el otro día en un contenedor. Son de golosinas, de la marca Fini, y como veis vienen geniales para guardar miniaturas. Os aconsejo que, si podéis disponer de ellas en vuestra ciudad, las tengáis. Bueno, pues a ver cómo me va el sábado por la mañana. See you, Network Gamers. Bye. 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 Gracias por ver el video